Gracias. Andaraki Namaskaram, Andaraki Swaghatam, Malik Arshkuntanamu. Today we will be covering Padhyayam Yeddu, the knowledge of Absolute Truth, Anishay. So, this is the Surya Master. Take off, Prabhu. You can see me, Prabhu. You can see, Prabhu. Okay, okay. Okay. Hare Krishna. Andaraki Namaskaram. Vandhanamulu. Marla, I am very pleased to be here today. So, this is the 7th day. Now, we are going to continue. This is a Bhagavad Gita class. So, I am very pleased to be here today. 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 I can tell because of your support. I am very pleased to be here today. I am not token earth. I am very pleased to be here today. You are very pleased. Where we would tell you,u, Bhagavad Gita. Entonces, no hay ningún tipo de conocimiento. Todos pueden entender este conocimiento. Por lo que es nuestra visión. Por lo que es el conocimiento, ustedes pueden ver si hay algo que dice. Ok, Prabajo, el conocimiento de la Baja Gita. El conocimiento de la Baja Gita. Ahora vamos a hablar de este trabajo de este trabajo, con la Baja Baja, con la Baja Gita, con la Baja Gita, con la Baja Gita, con la Baja Gita, Gracias por ver el video. Amén. 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 El Padre de Dios es el Padre de Dios. Este es un libro. Entonces, vamos a enseñar el nombre de Dios que nos enseñamos a enseñar a enseñar a enseñar a enseñar a enseñar a enseñar a enseñar. La base de la base. Entonces, que se te engan ruins las escas, vamos a conocer la base de las escas. Entonces, en la parte de los dos años, nos vamos a entender como el Nishkama Karma Yoga. Así que lo que estamos explicando es que el Neskama karma, el Bhagavad Gita dice que si es un servicio de vida, tu 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 es un servicio de vida. Esto se ha dicho que es como la palabra. Cuando me dice, esto es como el problema de Baja Vandu, aquí el conocimiento de la vida. ¿Por qué se nos quedó la vida en la vida? Si nos quedamos en la vida, si nos quedamos en la vida de tus hijos, si nos quedamos en la vida, nos quedamos en la vida. Entonces, si nos quedamos en la vida en la vida. Entonces, Baja Vandu, Entonces, la vida es la vida, Así que la vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. Así que nosotros aprendemos a saber cómo se conoce el Bhagavandu. Así que el Bhagavandu se conoce como uno de ellos. El Bhagavandu Krishnan se conoce como uno de sus qualities. Así que nosotros aprendemos a saber quiénes. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? En este caso, el 6 de la tarjeta se desarrollará. Así que vamos a presentar. Entonces, ¿cómo se hace? Ahora vamos a presentar la tarjeta de la tarjeta de 6 de la tarjeta de las 6 de la tarjeta. Para decirnos a nosotros que hay un blog que nos dice la voz de un informe de un informe de la voz. Para mi prensa que el brain se controló la voz, nosotros debemos ver el informe de la voz. Conocen a la voz, nosotros debemos ver el informe de la voz. Ahora primero que nos dice la voz, nosotros debemos ver el informe de la voz de la voz. Y si nos conocemos como la Atma, también nos conocemos como el Bhagavad Gita. Entonces, vamos a control de la humanidad. ¿Por qué la humanidad se controló la humanidad? ¿Por qué la humanidad se controló la humanidad? Entonces, debes de la humanidad. Así que estamos haciendo el karma, el gana, el relato, la de la humanidad. Así que, vamos a explotar la humanidad. Entonces, vamos a ver el control de la humanidad. Ahora vamos a ver el segundo punto. Bhagavat Vijnanam. Bhagavat Vijnanam. El conocimiento es el conocimiento. El conocimiento es el conocimiento. El conocimiento es el conocimiento. ek judaarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Así que si está basado en la leyenda, al principio de la leyenda, Yogi nám api sarveshám, matgathe nantar átmana, sraddhaván vajathe yomám, sámeyukta thamomata. Entonces, cada vez que hay un yogi, 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 hay un yogi. Hay un yogi, hay un yogi, hay un yogi, hay un yogi. Hay un yogi, hay un yogi, hay un yogi. 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 Y el mundo se conoce como el conocimiento. Entonces, ¿y quién es el conocimiento? ¿E quién es el conocimiento? ¿Eso es lo que nos vemos en el visión? Ok, señor. Ahora hay 7 puntos. ¿Vale? Ok, Matajigaru, Dhanachim Matajigaru, misa haram chande. Dhaniwadhal Prabhu. Dhaniwadhal Bhattachar. Sri Bhagavanu Vaca, Maya Saktamanam Parda, Yogam Junjan Madasrayam, Asam Sayam Samagramam, Yadha Jasyasy Satchinu, Sri Bhagavanu Palikadu, O Prudha Kumara, Manasunu Nāyande Asaktamu Cheshi, Attached, Nā Sampoorna Bhavanalo, Full Consciousness of Me, Yoga Sādhanadwara, Sandehamu Lekunna, Nannu Yevithanga Pūrthika Thilsuganagalavo, Ipppudu Vinu. Dhaniwadhal Prabhu. Dhaniwadhal Mahathra. So, Ikkada Prabhu, Ikada shworaan di, last, Tachshurunun antara. Tachshurunun antara, Vinu antara. Ipppudu Vinu. Nenai ngecheppabuoji yedi, Vinu antara. Vinatom. So, manakandana teta chenu, manak vienatom chaala mukhiya maayana, onakamasaan shworaan di, Yabura baaaga bintarho, Añjahanom baaaga, valkki avacchi 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 avacchi. Para los estudiantes, los estudiantes se dicen que es un vino. El vino es muy importante. El vino es un saravana. Es un sraavana. En los tres días, el vino es un sraavana. El vino es una idea. El vino es un sraavana. Así que la gente tiene que ver con eso. En el lado del頁 de muchas cosas, se han derrotado como no lejos, se la gente se levanta del不用 oír. El hombre se levanta como un poco, entonces se levanta como un poco a poco. Luego, no se no se siente que los pasen. Si usted lo dijo, se los reasonó que no se despejó a su casa. Así, eso quiere ver. Cuando se muera, cuando se muera, se muera, se muera. En este caso, nos cuesta. Cuando se muera, se muera mucho más grande y más grande. Cuando se muera, se muera mucho más grande. Entonces, se muera mucho más grande. Pero aquí vamos a hablar de un poco más. Me voy a hablar de un poco más. Porque el mismo es que yo digo. No, por eso solo se dicen que el mundo se dice el mundo. Por ello le digo que el mundo se dice el mundo. Pero como la belleza es una gran agropección. Si el mundo se dice, es una gran gurú. No, nosotros hablanco mucho. Pero al mundo se dice el mundo, nosotros estamos viendo el mundo. Entonces el mundo se dice que el mundo se dice, pues tenemos. Entonces, desde ahí estamos viendo, por qué es lo que tenemos, en un mundo que estamos haciendo la vida, Este es judicio. Ahora, cuando estamos poriggiando que Diosnaduría conecte su sutilidad. ¿Dónde estamos a ser conocido cuando estamos a la vida de un contenido? Si, cuando se ve como un conocimiento de la cidad en el Bhagavad Gita, se nos da un ejemplo en el mundo, entonces nosotros nos dañamos. Cuando se ve como un conocimiento de las cidades, nosotros nos dañamos. Por lo que el mundo se ve como un conocimiento, entonces, a partir de una cidad en la cidad de la cidad de la cidad. Entonces, la palabra es la palabra de Bhagavanta, la palabra es la palabra de Bhagavanta. Entonces, esto es lo que nos ha hablado. Entonces, cuando nos ha hablado de un conocimiento de Bhagavad Gita, nos ha hablado de un conocimiento de Bhagavad Gita en el Hrathya. El conocimiento de un conocimiento de Bhagavad Gita. Así que, cuando nos ha hablado de un conocimiento de Bhagavad Gita, el conocimiento de los hombres, los hombres y los hombres. Entonces, cuando nos vemos al conocimiento de nuestro conocimiento de los hombres, Dios les agradece a los hombres y en la vida. Si nos tenemos un conocimiento de los solamente entonces, nos tenemos un conocimiento de Г 401. Así que nos vemos en nuestro conocimiento de Bhagavad Gita. Así que no hay que ver con nosotros. Así que no se puede ver como el Bhagavad Guga. Así que nos vemos como el Bhagavad Guga. Así que es como el Espíritu y el Espíritu. Es una cosa más importante. En la vida, nos vemos como el Espíritu. Este Espíritu es el Espíritu. Es lo que sabemos es que la palabra es la palabra de gepれつестиpo. Es una palabra dende interpretada llamadaり, la palabra ponente dirección. Nosotros pero los que usted provoca a nivel de página que propósito понял, es la palabra de la palabra27 en la palabra de loud. Hoy, see que el producto entendisme Дж Cardinal de Norte esta palabra fecha en un varíeta que dictamos歌 Entonces, el regalo es como un regalo de los regalos de los regalos. de la cultura de la Atma. Luego, nos demasen, nos demasen. Nos demasen. Nos demasen. Entonces, este es un momento importante. Entonces, el otro de la traducción, no es en 7.2. El otro de la traducción es que el otro de la traducción es como la traducción. El otro de la traducción es como la traducción. 2 recicladas. la vida es la vida. ¿Qué es lo que se trata de la vida? Es la vida es la vida. La vida es la vida. Si se trata de la vida, eso es la vida. La vida es la vida. Si le dice el Bhagavad Gautam, que no seas tú eres tú, si no seas tú. Si se conoce la vida, se conoce la vida. Estamos a estudiar algo. Se dice que el Bhagavann dató en ese libro. Si un hombre leo así, alguien le dice. ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? Luego el tema X, ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? Eso es que se sentí el problema en los años. Entonces aquí el Bhagavanna. ¡Suscríbete al canal! Lila Mataji Haru Sadhana Mataji Hare Krishna Prabhu Hare Krishna Mataji Manushyanam sahasresha Kachit yathati siddhaye Yathata chupi siddhanam Kachinnam veti tatvataham Palu veladi manushulatro Yavudho vakkudu siddhikvarukku prayatniisthadu Alaga siddhiy perfection saadhinjana variilu Yavudho vakkudu nannu yadhartha nganga Telisuko kalladu Hare Krishna Manushya 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 Sahasra 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 Vela koldi jana Vela koldi manushu Vishnu sahasra nama Veyya mantra Veyya mantra Veyya mantra Veyya mantra Vishnu sahasra nama Sahasra 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 Veyya Vela koldi manushu Sahasra 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 Se es un proceso que me ha dicho que me tengo que tener una crisis. Por lo que, cuando lo hablo, la gente se encuentra en la época del mundo. Eso es lo que sepan que no me ha dicho. Si, no me ha dicho, no me ha dicho que mi miedo, no me ha dicho que mi miedo. Cuando hablo, no me ha dicho que mi miedo, que la gente no me ha dicho que mi miedo, que lo hablo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Entonces, no hay ningún problema para el Bhagavad. A veces se dice que todos los Bhagavad, el Bhagavad, el Bhagavad, el Bhagavad, el Bhagavad. Entonces, el Bhagavad es el otro. Entonces, el Chukka es el Bindu. El sepano es el Simdu. El Bhagavad es el Simdu. Hemos que el Bhagavad es el Simdu. De cada cosa, el Bhagavad es el Simdu. Entonces, el Bhagavad es el Instituto de la Sagrada y el Sagrada Escribir��. Entonces, el San Atma, Paramatma y su calidad. Entonces, vamos a decir que el amor es el amor. El Señor es el Señor, es el Señor, es el Señor, es el Señor. que no hay nada, no hay nada. Así que nos quedamos aquí en esta forma. Nos quedamos en la piedad. Esta es la piedad. Esta es la piedad. Esta es la piedad. Esta es la piedad. Una piedad. Cuando está viendo el alma, se está en la piedad. Pero si no se trata, el alma se trata del alma. Si no se trata del alma, el alma se trata del alma, el alma se trata del alma, el alma se trata del alma. Entonces, el alma es la espiritual, la energía es la más poderosa que la material. Entonces, si nos hablamos de un bhanga, vamos a ver una cosa. Entonces, si nos ha explicado por qué nos ha explicado, nos ha explicado por el bautica de la sacta. Nos ha explicado por el bautica de la sacta. Nos ha explicado por el bautica. Ok, Prabhu. Next. ¿Cuál es el bautica? En inglés, nos hallen comun olduğunu, ¿Cuál es la sacta? ¿Cuál es el bautica? A Bautica es la oración. ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es la identidad que no hay? Uno sería la identidad. Mira la identidad. El fijo es el fijo. La identidad es la identidad. No sé si lo no me quiera fuck. Y digo que si así se trata de una historia, no sé si lo no se trata de una mujer y ella. También se trata de una mujer que tiene una mujer. Derecho, la vida y la voz de los planos, los planetas, los animales, los demás, los demás. Derecho a los planos. Por eso, nos expresamos. Cuando estamos hablando, nos danos están en la voz, nos danos están en la voz. Cuando nos danos están en la voz, nos danos están en la voz. La fauna es como si hay algo que hay algobozido, que creo que hay algo que es muy rico. Ahora lo que está pasando, estamos comprando en la línea de la universidad, Subtítulos, Para marcar uno de ellos, el álculo en un plano, el álculo del álculo, antes de atrás de la órbita. A partir de los que nos vamos a ir a teoría de un álculo, tiene un álculo como una velocidad. Por eso, tenemos uno a un pian objetivo. Un Critical Role es un al船 desde aproximadamente 30,50 días. Hay un universo de Toma, hay un universo, hay un universo. Hay un universoätzen de mucha gente que hay todos los demás. De hecho, todo el planeta tiene diferentesила, como Mars, Jupiter, etc. Tienes implican que, en un universo, hay un universo de la tierra, esa es la tierra. Hay un universo en un universo, cada uno tiene un universo de la tierra. Hay un universo un universo de la tierra, y sepan cristo. Obvio los que le ve todo, es named a su wollte. Si le expresamos en el resultado, Al formar el resultado. Anionalmente elegimos el resultado de la sub alguien. Y solo debutnado al alguno que cambió su Pl기. Como dice que en la noche la gente становится se Tiempo en una cosa de un pensamiento. Todo todo lo tratado o Alfonso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 Los amigos de los que están en uncivilized, los que están en los ciudadanos no saben, no saben, no saben. No hay nada de nada, ni hay nada de nada, ni hay nada de nada, ni hay nada de nada. Esto nos manda mucho. No hay nada de un rato, ni sabroso, ni sabroso con el bien. El que se trata de los que están en la casa, se trata de un lado, pero se trata de un estilo muy raro, y el que dice es un estilo de vida. Cuando se trata de tres tres años, los que tienen la vida de los que pueden ver, los que tienen un libro de los que tienen un libro de los que tienen, y están participando en nuestros amigos, di esos novedades. Existe un amigo algunos. Si la gente en la familia, no comentó el martes, entonces nosotra, no esperaba. Y incluso el amigo lo creat sounded lig ligario. Entonces están diciendo el imaginario del pasado y apoyo a todos los cameraos disponibles en keseg appointed del mundo. Los arregasst el mismo que has perdido a todos los casos comes before. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Así que, en este caso, hay muchas personas que se encuentran en este caso. Así que, en este caso, se trata de decirle a Dios. Por eso, en este caso, hay cuatro años que se encuentran en este caso. ¿Ok, profesor? ¿Tarvata? 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 ¿Opesita? ¿Caturvidabajante mam? ¿Janasukritanu arjuna? Atrata, ¿Vinjásur arthartí ¿Nyani chabaratasabaha? ¿O Baratavamsa Dereza, Y si se conoce al el Sahaja de la Iglesia, es posible que los sigan los que tengan un estado de la Iglesia. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la Iglesia de la Iglesia? ¿Eso es un caso de los que se han presentado en la Iglesia? ¿Cómo se dice que los que se han presentado en el Sahaja de la Iglesia, no se han presentado en el Sahaja de la Iglesia? ¿Qué es lo que han presentado en los que se han presentado en el Sahaja? El mundo también ha estado en la casa para nuestro país, y eso es el futuro. Así que cuando se ha estado en el caso de un asesor, que si no hay un asesoramiento, nosotros se ha estado en el mundo y se ha estado en la casa. También se ha estado en el mundo. De vez que se ha estado en la vida, como si le ha estado en la casa por el mundo, nosotros nos ha estado en el mundo y se ha estado en la casa. Asegando en el mundo. Entonces, los dos sonidos sonidos sonidos. Es decir, que es muy bueno. De hecho, que este es el espectro de Bagavanta. Si se ha hecho un poco de momento, parecía que no se había esperado. Si se ha hecho un espectro de Bagavanta, veía un espectro de Bagavanta. Como si se ha hecho un espectro de Bagavanta y se ha hecho un espectro de Bagavanta. si nos llamamos a una buena vida, si nos ayudamos a la vida y nos ayudamos a la vida. Entonces, a partir de ahí se nos ayudamos a la vida. A partir de ahí estamos interesados. Y eso es lo que nos ayudamos a la vida. Esta vida es la vida. Esta vida es la vida de los estudiantes, la vida, la vida y la vida. Entonces, ¿cuál es la palabra? Y si se ha estudiado el Bhagavad Gita, se ha estudiado el Bhagavad Gita. ¿Ok, Prabhu? ¿Septa-ra? Los niños se han convertido en los animales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.